casi todos con esta situación de jaguares si tuviste alguna oferta para irte al exterior ¿cómo está tu situación hoy? No, la verdad que por ahora no tuve ningún acercamiento de ningún club muy concreto así que por ahora tranquilo sé que globalmente es un momento difícil para jaguares y para todos los otros clubes así que personalmente no me ha llegado ninguna propuesta así que ahora tranquilo y entrenando para estar lo mejor preparado para cuando llegue el momento de jugar este año Hoy estás en Santiago me imagino Sí, estoy en Santiago ¿Cómo estás haciendo ahí para entrenar? ¿Están con más flexibilidad? ¿Cómo son tus días entrenamientos? Sí, sí, la verdad que comparado con cómo está la situación por ahí en Buenos Aires Santiago es un lujo porque no hay infectados y la verdad que está mucho más liberado todo recién hace dos semanas que han abierto los gimnasios obviamente con ciertos protocolos pero a los clubes no se puede ir todavía o sea, a mi club no he podido entrenar ahí estoy entrenando en el parque en la costanera de Santiago que también está muy lindo para entrenar así que por ahora pudiendo cumplir perfectamente lo que lo que me mandan los PFs y y los entrenadores Pregunta Juan Pigarcía desde Mendoza dice que en los últimos años te tocó ser capitán también muchas veces suplentes ¿cómo se afrontan esas situaciones tan diferentes? Y bueno ahora con con la experiencia te das cuenta de que van variando las las situaciones siempre lo ideal obviamente es ser titular y mantener una cierta este una cierta competencia que sea pareja en el tiempo pero pero bueno no a todos los jugadores se le da a mi el pasado por ciertas ciertas lesiones que por ahí venía con un cierto envión y y bueno esas lesiones te impiden seguir con eso este obviamente que también te llegan a bajar un poco el nivel y y no ser seleccionado como como titular o o bueno ir variando tu nivel jagístico y bueno de un momento a otro me lo he pasado a aceptar las situaciones naturales del profesionalismo así que la verdad que bastante bien hoy en día trato de aprovechar la oportunidad la agarro muy fuerte con la mano y así en jaguares o en pumas y y después que no quede nada y no arrepentirme de nada Tomi pregunta Brian Wilcham de Ravi Champagne dice que Mario Ledema explicó después del mundial que les costó ensamblar a los jugadores que estaban aquí en jaguares con los que estaban afuera ¿crees que con esta ida de alguno de los chicos afuera en el futuro de los pumas se va a volver a abrir esa brecha esa dificultad de ensamblar jugadores que están afuera y los que están acá adentro? y puede ser que sí o también me imagino que puede ser que no yo creo que que la mayoría del plantel está en la misma sintonía de una u otra forma le servía a los pumas este por ahí encarar de otra manera el ensamble de los jugadores de afuera este a los de jaguares pero bueno creo que como te digo no veo el futuro ni tampoco la tengo muy clara en cuanto a eso eso lo saben mucho más los entrenadores pero pero bueno creo que si de repente son muchos más los jugadores este que se van afuera por ahí ya no va a estar ese plan el plan de juego tan marcado que venían trayendo todos los jugadores de jaguares este y se lo haría de otra manera la verdad que no no sé muy bien cómo responder a esa pregunta Pregunta Kevin dice que no hace nada ya empezó la actividad a usted está próximo a comenzar ¿qué te provoca el individual y qué hablan con los chicos acerca de este regreso al rugby de los otros países? no sé si estás viendo los torneos y todo eso ¿cómo lo están tomando? no bueno siempre está bueno que en los otros países se siga jugando y y se y se retome la actividad la verdad que es bueno para para el mundo del rugby y y bien por ellos este y después bueno aceptando lo que es hoy en día a nosotros nos toca esta realidad en la que no podemos competir y y la verdad que duele un montón este pero bueno es lo que es y no se puede hacer mucho más es una pandemia que es algo muy inusual en en el mundo del deporte y y es lo que toca ¿estás viendo pudiste ver los primeros partidos del Super Rugby de Nueva Zelanda? he visto los de la primera ronda los de la segunda ronda no los he visto y ¿viste qué viste que te sorprendieron estas nuevas reglas que están en juego ¿qué viste que te dejó estas primeras fechas? no no la verdad que me ha sorprendido el nivel yo bien creí que va a ser un poco más impreciso todo y la verdad que este los equipos estaban muy muy finos y y bueno es si hay algo que me ha sorprendido así es la la fineza que tenían los 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 equipos para jugar el sistema las destrezas la verdad que estaba muy bueno pregunta Juan Pidarsillo nuevamente dice que de chico las aperturas pasaste a ser tercera línea ¿qué le dirías a un chico que quiere cambiar de puesto? esa es la primera pregunta y relaciona con eso en qué posición vos te sentís hoy más cómodo si como ala o como octavo respecto a los chicos que le hagan caso a su intuición que si les pinta cambiarse de otro puesto que lo hagan que no duden a mí la verdad que me sirvió mucho y le he hecho caso a mi intuición y bueno después la segunda pregunta ¿cuál era? ¿en qué puesto te sentís vos hoy más cómodo? ¿en qué puesto como octavo? la verdad que me gustan muchísimo los dos puestos este después con el con el paso con el paso del tiempo siempre he jugado mucho más de ala pero de a poco le iba bajando el gusto por de ocho que es mucho más participativo participativo con la pelota así que bueno que mejor como el choro Tomi ¿a qué edad te pasaste de apertura a la tercera línea? a los 15 años ¿y por qué? ¿quién fue el que te dijo? no no he sido yo solo tomo la la decisión yo solo porque bueno jugaba de apertura y no me sentía muy cómodo me gustaba mucho el contacto me gustaba mucho morfármela y mandarme o sea que no la abriga y meterme a pescar pero sí era una apertura muy morfón este sentía sentía que me gustaba otro tipo de rugby y bueno cuando me pasó la verdad que era locura estaba muy contento así que más que nada por eso pregunta Verónica de Rompiendo Vindas ¿qué significó para vos jugar con Leigh Samon con Leigh en los Pumas y en Jaguares? y es algo que he ido tomando conciencia por ahí este ahora que ya no comparto tanto con con el negro porque bueno ha dejado de jugar en en los Pumas y ha dejado de estar en Jaguares y la verdad que con el paso del tiempo voy dándome cuenta el gran privilegio que he tenido de de jugar con él no solo por la persona que es y por todos los valores que que él me ha transmitido este sino que ha sido siempre un ídolo para mí y y bueno son cosas son cosas que uno no las valora en el momento si bien lo he disfrutado muchísimo negro este no no las valora en el momento y y se las logra creo que valorar con el paso del tiempo Tomi pregunta Diego Esper de Tucumán ¿qué valor le das al a la competencia regional que tiene el NOA que vos jugaste ahí y cuánto te sirvió a vos para tu crecimiento? No a mí la verdad que me sirvió muchísimo este yo he tenido la suerte de debutar de joven en la primera del club y y la verdad que jugar contra contra los equipos de Tucumán y esa alta que la verdad que tenían un gran nivel y eran muy duros este me han fortalecido muchísimo como jugador desde desde mi mi etapa de juveniles este así que es algo muy valioso que 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 también lo he podido tener desde chico jugar en la primera contra en la región de Tucumán la verdad que es durísimo y sin duda que que me ha forjado muchísimo para para mi etapa en Pumitas y todo lo que venía después yo sigo con las preguntas pero sepan que pueden seguir mandando ahí pregunta Andrés Zucal desde San Juan ya que hablaste Legui que te que te significó jugar también con Facu Giza que es otro de los valores que surgió de tu club no bueno con Facu también lo mismo este con Facu es más una es más un amigo este con el que compartido mucho crecimiento por ahí desde lo jayvístico porque con él he compartido Pumitas he jugado en la primera de la club mucho tiempo también he compartido juveniles seleccionado juveniles y bueno la verdad que es un amigo como como tu compañero en el colegio con el que vas creciendo y todo Facu es eso para mí y hoy también que la etapa que se iba a jugar a Tulón lo extraño muchísimo en Jaguars también así que como decía antes con el paso del tiempo se le va dando muchísimo valor a esa vivencia ¿Qué tuvo tu club para sacar tantos jugadores en un mismo puesto que llegan al máximo nivel? y que creo que no hubo ninguna ninguna fórmula secreta sino yo creo que observando por ahí otros clubes en el Santiago de Londres hay mucha pasión eso es lo que se le transmite a los más chicos de parte de todos los entrenadores de la mayoría de los entrenadores que 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 conozco y observo la verdad que se le transmite mucho eso a los chicos y y bueno llegan con mucho envión a juveniles por ahí creo que el negro ha empezado con con desde el mundial 2007 con cierta corriente que que ilusionaba a muchos chicos y y bueno con el paso del tiempo después llego Facu llego yo y y esa corriente creo que está muy viva y sigue pero pero bueno como si vos me preguntas sea algo puntual yo te digo que es la pasión con que los entrenadores le transmiten a los chicos la pasión que se vive en el club este y todo lo que viene trayendo el legado de negro digamos tome cuantos días pasas al año hacia en santiago más o menos un año normal o un año un año normal y bueno las vacaciones que son en diciembre estamos un mes y durante el año debo venir cuatro veces una que es una semana y tres fines de semana más y serán casi este cincuenta días cuarenta y cinco días durante el año y de esos días en santiago cuántos en el club cuántos en el club y y treinta serán estoy mucho en el club tengo lo que pasa en el club hay muchas cosas para hacer es un club que tiene varias disciplinas entre ellas pádel me gusta practicar mucho con mis amigos tienen la pileta también para venir a nadar así que tiene un buen bueno en el gimnasio que voy siempre y y después tiene un buen una buena cantina para comer así que por ahí nos juntamos a comer la verdad que estoy mucho en el club conoces el estadio nuevo que están por terminar allá en santiago si si lo conozco paso todos los días por ahí porque ahora nos pregunta Daniel Dávila desde catamarca con esto de que los pumas jugaron por casi todo el país y es bastante tradicional que vayan a jugar el interior si soñas ahora que tienen este estadio ahí a punto de terminar y muy moderno si es un sueño tuyo o hasta que podrían hacer para jugar con los pumas ahí te gustaría me imagino si si para mi para mi la verdad que sería una locura jugar aquí en santiago este venir a a representar el país este en mi provincia donde nacido cerca de toda la gente que que me quiere la verdad que sería algo increíble y y lo sueño muchísimo y ojalá que en algún momento se me pueda dar pregunta José Santinelli dice que en la gira por Sudáfrica la de la que tuve un mejor cuando arrancó el año y estabas muy bien físicamente ¿cómo estás hoy tres o cuatro meses después sin competencia y con la imposibilidad de entrenarte normalmente? ¿cómo te sentís hoy? y si me hacía esta pregunta hace tres semanas por ahí te decía que no no tan bien porque bueno con el correr del tiempo creo que como todos uno empezó bien la cuarentena con con disciplina y y entrenándose y pensando que en cualquier momento volvió todo y y de repente se iban apagando las ilusiones cuando todo iba entorando pero bueno ahora en Santiago la verdad que está como decía antes está todo mucho mejor y tengo muchas más libertades para para entrenar y muchas más ganas porque sé que quizás muy pronto vuelve a la actividad así que ahora la verdad que bien físicamente me estoy sintiendo muy bien mis valores dan bien también así que contento la semana pasada en esta misma charla está teniendo vos hoy cuanchi María contaba que están trabajando desde que arrancó la etapa de Pumas con un psicólogo deportivo que les está que les está brindando muchísimas herramientas vos ya habías trabajado con un psicólogo deportivo o que estás tomando de él ahora en esta etapa si la verdad que está muy bueno él te brinda muchas herramientas este para este momento particular que estamos viviendo de la pandemia y y muchas otras herramientas en cuanto al juego en cuanto a la presión a dominar la mente a dominar este por ahí el temple y la verdad que está muy bueno este estoy con muchas ganas de ponerla ponerla en práctica y en algún momento sí he tenido un psicólogo deportivo he trabajado con con Perza Kone la verdad que también me ha ayudado muchísimo este así que bueno no la verdad que muy bueno y con ganas de poner en práctica Tomi recién hablamos de tu club y ahí nos pregunta Andrés Zucal de Ovalados de San Juan ¿qué mensaje le puedes dejar a los clubes sobre todo los clubes de tierra adentro en esta situación difícil que se está pasando muchos clubes están cerrados algunos no todavía hace meses que no reciben a sus jugadores ¿qué mensaje le puedes dejar? qué difícil esto no bueno la verdad que yo me lo tomaría con calma es algo es algo inusual que nos pasa a todos que en algún momento va a pasar y todo va a volver a la normalidad así que yo más que nada no volverse loco transmitir tranquilidad este y y nada eso que en algún momento va a volver toda la normalidad tratar de seguir conectados entre todos de alguna manera apoyarse en este momento y y tener mucho este como como se dice cuando y estar estar pendiente de lo que le pasa al de al lado este porque por ahí son situaciones diferentes las que vivimos cada uno en su casa con su trabajo y y creo que estar pendiente del del lado es muy importante y y y sobre todo estar tranquilo que este en algún momento va a pasar y volver toda la normalidad también preguntan ¿cómo es? ¿cuáles son los objetivos o qué empezaron a hablar en los primeros encuentros virtuales que tuvieron con los entrenadores de los Pumos para para esta segunda parte del año? y bueno era un poco plantear objetivos objetivos este a largo plazo a corto plazo charlar ver y ver cómo estaba cada uno por qué situación estábamos pasando porque bueno somos cada uno está viviendo una situación diferente en otra parte del mundo y y lo principal era mantenernos conectados entre todos y y hablar un poco de todo lo que se venía y y y y plantar un poco las bases de lo que se de lo que se iba como se iba a manejar el equipo al futuro Tommy estoy repasando acá las preguntas los invito a que nos sigan mandando a todas las preguntas al chat o me las mandan por whatsapp de manera individual como prefieran así seguimos con la charla este que va a ser juvenil debutaste de muy chico en los pumas hoy ya con mucha experiencia como como es tu rol con los más chicos con un bautista pedemonte con santi grandona con tome albornoz con los chicos que hoy están haciendo sus primeras armas en este en esto con jaguares los años pasados en los pumas como como asumiste ese rol de que hoy vos sos el que tiene la experiencia y le tenés que dar consejos o ayudarlos no bueno siempre siempre busco estar predispuesto a darle una mano a cualquiera lo que necesite o algún consejo o algunos chicos este pero bueno hoy en día hay jugadores que que son más líderes que lo que soy que lo que soy yo este hay muchos jugadores que están mucho más experimentados que yo y están tomando ese ese rol este pero bueno siempre uno sabe que tiene jugadores al lado que son más inexpertos y y bueno estar atento a eso y y poder brindarle una mano cuando ellos lo necesiten ¿Cómo tomaste el alejamiento de Gonzalo que es a jaguares? Eh y bueno la verdad que soy duro porque eh he vivido cosas he vivido muchas cosas con Gonzalo y he aprendido muchísimo y me ha hecho crecer mucho como jugador este así que bueno es es difícil y y y es una dura pérdida para jaguares pero bueno eh esto el el deporte profesional es así un día estás aquí otro día estás allá y y hay que hacer lo que a uno eh mejor le haga así que lo entiendo perfectamente nos pregunta José Santineni ¿qué te dejó a vos en lo personal como jugador el paso de Gonzalo Quezada? y Gonza este me ha dado muchísima confianza creo que era un momento en el que no estaba muy muy bien en cuanto a confianza y y Gonza por ahí me ha puesto una mano en el hombro y y y me ha dado esa libertad este esa libertad para equivocarte que bueno no todos los entrenadores lo tienen este así que si le tengo que agradecer es la confianza que me ha dado bueno eh eh ahí chicos está abierto el tiempo recibiendo las las preguntas para para Tommy tenemos 10 o 15 minutitos más eh de charla eh cómo en lo en lo psicológico cómo te pegó o cómo manejaste no sé si podrás haber hablado con el con el psicólogo que está laburando ahora con ustedes Tommy toda esta falta de competencia del primer año de la primer parte del año perdón eh no bueno la verdad es que no en un momento ya no no se piensa mucho en eso se piensa en estar bien aquí en el caso ocupar la cabeza en otras cosas con respecto a la pandemia me preguntaba Juanco ¿no? sí 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 perdón ahí se cortó sí sí o sea la pregunta venía eh bueno acá también justo también aporta José eh en esta primer parte del año que se quedaron 100 partidos ¿cómo la fuiste manejando? si fue un tema para hablar con el psicólogo deportivo que está ahora trabajando con ustedes con los Pumas ¿y cómo se manejaba esa motivación para entrenar sin tener un horizonte cercano? sí como decía antes sí obviamente que es duro pero lo principal es es aceptarlo de que es algo que no puedes controlar es un destino es un futuro el futuro no se lo puede controlar entonces eh hay que pensar en el presente en el momento en eso sí nos ha ayudado él este y y bueno uno tiene que siempre marcar sus objetivos cortos por ahí de la semana este objetivo que se puedan palpar que se puedan ver eh personalmente esta cuarentena me ha servido para por ahí hacer ejercicios o mejorar en ciertas falencias que físicas que que no lo puedes hacer durante el año porque eh hay una dinámica mucho más fuerte este los descansos son son muchos más entonces por ahí no puedes hacer énfasis en algo que te gustaría hacer porque porque las cargas son muy controladas entonces por ahí ocuparle mucho la cabeza en eso por ahí en proyectos personales que justo tenía en Santiago y y también este darle mucha importancia a eso eh pero bueno desde el primer momento le he aceptado al momento que estamos viviendo este para sacar el máximo provecho en esta situación atípica que estás viviendo hoy entrenando en tu casa afuera o sea no puedes entrar con tus compañeros de jaguares eh todo de manera virtual por mensaje ¿qué cambia o qué les cambió a ustedes eh cuando de repente te dicen bueno ya se terminó jaguares ya sabían que este resto del 2020 no iba a competir y que ahora seguís entrenando igual pero pensando en los pumas ¿te cambia algo? Sí sí por supuesto porque uno siempre piensa en todo el trabajo y toda la ilusión que tenía a principio de año en la pretemporada todo todo lo que se ha dejado ahí los este los valores los objetivos que se ha puesto el equipo a principio de año la verdad que pensar en todo eso se te viene en el mundo abajo y y obviamente que cada cada mes que va pasando cada semana uno se va sintiendo diferente anímicamente diferente este porque es algo normal y y creo que no hay que no hay que desesperarse estar tranquilo y y bueno ser ser muy fuerte de cabeza a la hora de seguir persiguiendo objetivos y y seguir poniéndose otros nuevos objetivos en en todo este tiempo acá nos pregunta Kevin de tercer tiempo de Entre Ríos ¿qué significa para vos llegar y qué es llegar cuando hablamos de 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 que alcanzaste tu lugar en los pubes y en Jaguares ¿es solamente llegar ahí y estar o o qué qué significado le das bueno sí me acuerdo cuando cuando he debutado en los Pumas este me he dado cuenta lo lo difícil que iba a ser el camino porque bueno era muy chico y y y empezar este un año profesional desde la pretemporada y y con toda la carga que tiene un año de de jugador profesional y mucho más de Super Rugby y Rugby Championship y todo lo que lo que conlleva ser un jugador de Jaguares y de los Pumas la verdad que me he dado cuenta que era que era muy difícil pero que bueno estaba estaba convencido de que de que eso era lo que quería por mi vida este y y bueno no mucha mucha satisfacción porque creo que una vez que que debutaron los Pumas me he dado cuenta de que que era lo que quería por mi vida Tommy preguntan acá también desde Salta Ramiro Encinas ¿cómo ves el crecimiento de All Lions en Sanción del Estero? ¿y qué sabes? ¿y cómo ves al plantel de tu club? no sé si se cortó justo o para que jugueste escuchar bien bueno te repito la pregunta no lo que nos preguntaba Ramiro Encinas desde Salta era ¿cómo ves el crecimiento de All Lions y cómo ves hoy al plantel de tu club? en el plantel superior ¿no? sí la verdad que All Lions lo veo muy bien ha tenido un crecimiento muy importante en cuanto a la estructura como club en cuanto al rugby este que la verdad que es buenísimo se nota muchísimo el trabajo que vienen haciendo hace muchos años son muy fanáticos de su club y lo hacen ver cada vez que les toca jugar contra nosotros y toda la pasión que le pone su gente a esa ambición que tienen por crecer ellos y ver hoy el club que bloqueara hace un tiempo atrás la verdad que me pone muy contento por ellos porque bueno era lo que estaban buscando y lucharon para hacerlo este y después bueno el club veo un plantel muy joven este por ahí hay muchos jugadores con experiencia que que por una cosa u otra este se han alejado del club este pero bueno veo un plantel muy joven que le vendrá bien un liderazgo por ahí de tipos más experimentados este pero bueno hay muchísimos materiales la primera del club está con muchísimos jugadores jóvenes que son excelentes así que ojalá que el año que viene sea muy lindo para el club Tommy te voy a hacer la última pregunta así ya vamos ya te vamos despidiendo y obviamente te agradezco el nombre de todos el tiempo para charlar un rato ¿qué pensás del rumor más grande que hay respecto a la competencia de los Pumas en este año que es probablemente jugar un mes dos meses o más el rugby championship en Australia te entusiasma saber que hay algo digamos bastante firme en cuanto a esa competencia y en caso de que se dé cómo te ves llegando respecto de obviamente los otros equipos que tienen competencia si me vengo preparando para cualquier cosa que se dé año pienso en estar preparado para conocer el momento si no se da el trabajo no va a ser en vano igual así que pero bueno por otro lado sé que la war y world rugby y la sansar y todo están trabajando al máximo para para definir eso así que ojalá se dé ya sea dos meses en Australia sea sea como sea que se dé este así que bueno esperando eso bueno Tommy te agradezco el tiempo el nombre de todos que nos ha diste para charlar un rato así que bueno te despido si quieres saludar a todos que te están escuchando bueno muchachos gracias a ustedes por las preguntas y por estar bueno Tommy muchas gracias por este tiempo te mando un saludo gracias Tomás gracias Joaquín gracias a vos Paco chao a todos nos vemos